Me he criado ahí, digamos, hice toda mi infancia, iba a la escuela, a una escuela rural, a un albergue, que era de luna a viernes. Y de ahí, bueno, séptimo grado, y lo hice ya en La Aguilar, porque mi mamá trabajaba en La Aguilar. Porque todas las decisiones se toman en la comunidad, en una asamblea, no es algo unilateral, como es la política tradicional. Para ingresar tenés que pedir permiso. Algo es que nosotros como Estado somos más que una privada, pero lamentablemente en La Aguilar sucede al revés. Nosotros como municipalidad tenemos que pedir permiso a la empresa para poder entrar, o sea, circular. Nadie entra a la ciudad si no está autorizado por la Gendarmería Nacional, lo que es un ridículo, porque si yo voy a una ciudad, a mí nadie me tiene que prohibir el ingreso de la ciudad. Ya, constitucionalmente es un grave error. Sin embargo, le importa tres carajos y prohibir el ingreso. Entonces es ilegal. Absolutamente. Sí, hay mucha gente que se quede capaz de cuál es el problema, que no se animan, no se atreven a hablar, digamos en discorio si quiere decir con la minera, porque muchos dependemos del trabajo de la misma minera de nuestra familia, no sabe cuánto está pagando la minera, qué sé yo, es bueno la suelda más baja, pero bueno, también hay que ver los minerales que sacan, no hay sentido cuál es la modernización, y es la principal cuenta más. Mina del Aguilar está contaminando con plomo el agua de la escuela de Mina del Aguilar, de Casa Grande, y ese agua se le da a los niños, y el gobierno no hizo nada. Mina del Aguilar es una de las tantas empresas mineras que cometen el delito de contaminación ambiental, esto es que ganan dinero en base a la salud de los ciudadanos. Es que 80 años, 82 años de protección minera, ¿no? Continua, ¿no? Claro, es la más antigua de la provincia, ¿no? Exactamente, y yo creo que de la Argentina. Estas empresas multinacionales, si vos revisás lo que es Barrigol, si vos revisás lo que es Mina de la Nombrera, etc., constituyen pequeños estados dentro del gran estado provincial. O sea, tiene su propia bandera, 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 tiene su pista de aviones. Es decir, constituyen pequeños estados dentro de otro estado y necesitan, imprescindiblemente, para poder funcionar, que ese espacio no sea tocado por gente extraña, como en tu caso. Su control privado de la empresa. Nadie puede traspasar las fronteras de la mina, que son los mismos límites del pueblo de El Aguilar, sin presentar la documentación que pide la empresa como control. Estamos entrando a el estado controlado por la mina de El Aguilar, que coincide geográficamente y socialmente con el estado del municipio de El Aguilar. Como podemos ver, el intendente de El Aguilar se somete al control de la minera.